Muy buenas a todos, soy Maverick y bienvenidos de nuevo a Wolfenstein Vamos a continuar y nos quedamos por aquí Vamos a dar una buena paliza Protección contra salpicaduras Estás todo lleno de sangre ya, literal He mejorado el blindaje ¿Por qué? Mejora de blindaje Encontrar una de estas añadirá un 10% de las puntas de blindaje Son permanentes y no se pierden de un capítulo a otro Vale, pues tenemos dos mejoras de blindaje aquí Esto es interesante Esto es lo único que me da algo, ¿no? Vale, tiene que haber otra más por ahí Déjame un segundo que estoy buscando algo para, imagino, taparme la cara o algo No sé ¿Qué fue del asesino en serie de Matawais? Un nazi siendo asesino, seguro Vale, ahí veo el tío este Con todo lo que está pidiendo Mira el flipo este ¿Qué haces? Ah, que le puedo pegar Te vas a cagar Te explicaré cómo funciona Te voy a hacer una pregunta Y tú me la responderás de una manera que me parezca satisfactoria Si no lo haces Te corto la cabeza con esta sierra, ¿me oyes? Ahí va la primera ¿Dónde tenéis cautivos a los de la resistencia? Te juro que no sé de quién me hablas No hay resistencia Es lógico que sí que haya resistencia Aunque ya han pasado tantos años El mundo es muy grande y se podrían esconder Así que tiene que haber resistencia Eso es como todo A día de hoy, ¿te crees que no hay nazis? Hay nazis públicos, ¿no? En plan niñatos de estos Pero también hay nazis viejos ancianos que siguen vivos Vale, a gozarlo Claro Joder Ha encontrado la ropa de mi talla, ¿eh? Ya me sorprende Ten piedad de nosotros, señor Nos aventuramos por aguas tenebrosas Otórganos pies firmes Y alientos idiosos Sálvanos de la tormenta Awww Y protégenos De los globos abiertos Qué buena esa Cójame la mano Vale El abuelo va a morir aquí Seguro Vale No tengo pistola Silencio da uno Vale Aquí a la izquierda hay uno No quiero salir por ahí, la verdad Ah, wey Ahora sí Tiene puesto silenciador, ¿no? Así quitado Pues no Vale Hay dos caminos muy claros, ¿eh? En plan Ves por aquí a toda puto trapo O Infiltrate por este pasillito aquí que te pongo Es muy Son muy claros, ¿eh? Creo que tiene que estar aquí arriba Eso es un... No, no Se viene Nueva arma Granada Tesla Imagino que es para turdir Pues vale Si dejo de mirar para adelante Se tira ¿Y esto? ¿Sniper? Uff No me tientes Que seguro que no tiene silenciador, ¿verdad? ¿Tiene silenciador? Eh, un momento Quiero ver si esto tiene silenciador Ratón 2 para hacer zoom Sí, pero no me dice si tiene silenciador Debería probarlo para matar al... Para matar al que da la alarma Básicamente Es que no sé si hace ruido ¿Puedo guardar? En cualquier momento No Es que si hace ruido es una cagada Vamos a esperar a que se vaya este un poquito A ver ahora Vale Esa me faltaba, ¿no? A ver Vale Muertes sigilosas con cuchillos lanzados Tengo que hacer 20 Tengo que... Muertes sigilosas usando pistola Con silenciador Vale A partir de ahora Tenemos que intentar matar a pistola Para desbloquear esto Esto cuando abra la ventaja anterior Vale Esta ya la tenemos Los comandantes en el mapa Eh... Reduce los sonidos realizados al correr Aumenta la velocidad de movimientos Mientras está agachado Eso queremos Tenemos que matar soldados Y campfuns Que no sé lo que es Pero hay que matarlos en sigilo, ¿no? Entiendo Sí Me leo distancia Me vale cualquiera Poder verlos en el mapa Está muy, muy bien Ahora sí que me gustaría probar Me gustaría probar El sniper Voy a disparar una vez, ¿vale? Ahora si damos la alarma Pues si hace ruido Pues se siente Sí Hace ruido Era de esperar Pero bueno Me hace mucho daño O me lo ha parecido a mí Solo quedaba ese Mira, casi que mejor Vale Algo por aquí Framentos de enigma de estos Imagino que todo esto Se te complica En el momento que Dale la alarma ¿No? Que vendrá Mazopeña Eh, cuchillos Sí Tenemos dos Vale Ya tenemos dos cuchillos Para lanzar Eso me gusta Mucho Estoy looteando Así un poquito De rapidez Mira Me parece sandía Tío Tengo unas ganas de sandía Eh, para el coche Abuela Baje el arma Tranquila ¿Has te bloqueado? No sé qué Ah, vale Ha sido la señora Digo Yo no le he matado a ese Eh, espere No Espere un segundo Ahora Y dale con la granada Qué pesado soy Con la granadita Hijos Uh Au Puto Lootear es súper cómodo Eh, porque vas corriendo Y puedes pillar todo Del tirón Voy a ir rápido A esta zona ¿Esto es para algo? No Corre que flipas Eso sí Se mete unos sprints El hombre este Míralo, míralo Vaya mala bestia ¿Ya? Ya abajo, ya abajo De hecho, espérate No, esto no Han cambiado las armas Eso mola Se ve que han ido avanzando La tecnología Ahora sí Pero bueno Venga ya, hombre Vaya machacador de carne Las dos armas están así En dual Ah, tenía que bajar No jodas Era para que yo bajara En el ascensor No había entendido así No he subido a desactivar A abrir la puerta Vale Aquí en principio Parece que no hay Cuatro cuchillitos En principio Comandantes Comandantes aquí Mi cuchillito Vale Vale Parece que ahí no había nadie Tengo que bajar Yo subiendo por mi cuchillo Vale Ahí abajo del todo Será por aquí ¿No? ¿Puedo ir por aquí? No puedo ir por aquí No puedo subir aquí Digo Porque si subo aquí Sería lo ideal Subir ahí arriba No hay forma ¿No? Es que esto no me permite Escalar Pues no Ahora hay que ir por aquí abajo Vale Despacito Uno ahí arriba Este me está vigilando ahí Hijo puta ¿Cómo has visto? No he visto nada Falso Bueno Han muerto Me parece bien Ese que está ahí arriba ¿Qué coño es? En teoría Estos no pueden dar la alarma Así que Ya solo queda Estos de aquí arriba Vale Plotaos ¿Dónde coño? Vale Hay que subir la plataforma Me gusta Me gusta Me está gustando esto Me está gustando esto He pillado el cuchillo Que le he lanzado He lanzado uno para allá Y no lo he pillado Espérate Espérate Aquí Vale Es que los cuchillos Sí que los giro Sí o sí Vale Tengo que subir ahí arriba Para activar la plataforma Yo ¿Será que están Los soldados En comunicación Constante Con el Tío este Y cuando lo mato Como que se alertan Porque no Puede ser No sé Es que ha sido Como mucha casualidad Que salta el Taran ¿No? De repente Eh Joder Ya está Ha subido S Vale, vale. ¿Ya nos podemos irlo? Joder, con disparo a los nazis. La verdad es que no se calienta mucho la cabeza, señor. A ver, ¿dónde coño estamos? Estamos aquí. Aquí. Si me marca que estoy dentro, ¿no? Esto está bien ubicado. Vamos por aquí. Ahora sí. Me salía que estaba aquí, ¿verdad? Vale, vamos a ir por aquí toda la izquierda y matamos al... a la alarmas. Creo que alguien lo ha visto. O no. Que no recargue, es que me pone nervioso. Es que si veo al comandante desde aquí, le meto un tiro, pero no lo veo. Tiene que estar fuera del ángulo todo el rato de los snipers, imagino. Si no, sería muy fácil, ¿no? Bueno, haría que saliera aquí a cagar o algo. Tío, cada vez que los mato así, suena música súper tensa. Vamos al tejadito. Creo que viene alguien justo ahora. Casi me ve. Parece que la distancia que tienen de... de visión es bastante cortita. Vale, estamos a tope, tío. Pues... Pues, pues, pues... Nada, vamos a ir matándolos poco a poco. El paseíto es este. Uy, esa tos. Cuídatela. Creo que solo queda ese de allí, ¿verdad? Un perro. ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¿De dónde ha salido este puto perro, tío? Me cago en todo. Vale. Este perro, ¿dónde estaba? ¿Estaba por aquí y no lo he visto? A lo mejor sí, ¿eh? O a lo mejor estaba patrullando y no lo he visto. Pero bueno. Bien, 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 bien. Clear. En sigilito. Como nos gusta. Ya estoy. Otra vez. ¡Oye, mi madre! ¿Y por qué sale esto ahora? Imagino que tengo que pillar las torretas. ¿Qué, qué, qué? Ah, ¿tengo que volver a poner para recargarla? Está drogado, creo que. No llego, ¿eh? No, no, no. Vale, vale, vale. Ahora lo hacemos bien. O sea, hay que dejarla para recargarla. Porque va por electricidad. Ok. Bueno. Primera muerte. Quería ver si se podía esquipear. ¡Ay! No me chafes. Vamos a ir aquí, pues, primero. Eso es que ya se ha roto de todo. Me matan otra vez, ¿eh? A ver, es este ahí parado. ¿Cómo coño mato a esto, tío? Vamos a meternos por aquí. A pillar algo de vida. ¡Ah! Vida, por favor. Igual con las granadas tesla esta movidas. A ver. Tiene algo aquí detrás, ¿le tengo que disparar? Es que no sé... Sí, por la espalda hay que darle. Vale. Ah, me curo con el tiempo también, si no hago nada. Sí, por la espalda. Vale. Armanduillita, por favor. Me la harí quita todas, cabrón. Ya voy, señora. Vámonos. Oye, ¿aquí no falta la tía? Ah, vale, que tiene doble fondo esto. Tendrían que poner algo para disimular, tío. Yo pensé, una rueda ahí encima o algo. Trenesito. Parece que tampoco sabe cómo funcionan las máquinas de café. Eso mola, son detallitos que molan, tío. Vale. Ya está. Hasta ahí hay que hacer. Me voy a pillar aquí, ¿no? Tú vuelve al camarote. No lo mires a los ojos. ¿Es por aquí? Esa ausgangsgesperta. Te, 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 te. Te, 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 te. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Hm, ja. Sehr schöne arische Züge. Oh. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie, mein Benef. Ich bin Obersturmbandführer Engel. Und das ist mein... ...diebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bobby. Was soll das, mein Schatz, ey? La Sugar Mami. Ich will einen Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Sie. Das ist nur ein Test. Aber antworten Sie ehrlich. Sie. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lass uns anfangen. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Und jetzt sehen Sie das Foto, das Sie in Glücksgefühle auslöst. Ich weiß nicht. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? A ver, welche Fotos tiene ahí, tío. Va a ser, en plan... Diesmal wählen Sie das Bild. Ahí está. Das ist ja am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Aria gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber Sie ist sehr stolz darauf, diese Bilder-Rätsel mit Bildfremmen zu spielen. Ja, 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 ja. Diese Bilder... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Igual me dice, ah, muy bien. Eres Ario, pero te voy a matar por haber cogido la pistola, ¿sabes? Vete a saber. Venga, jódete, jódete. Y el café, cómo se mueve. Burbujitas. Paso de leer esto, gente. Tengo el café. Sí. Hombre, he traído dos. Sí. Dormiré en el suelo para ese soldado. ¿No te importa compartir? Hala, dale, ahí, toma. Ya lo ha compartido, la cama. A veces es Navidad. A veces cumpleaños. A veces destrucción. Sufrimiento. Y muerte. Y ahora dice, a veces no está mal. A veces solo tienes que sentir... Muy bien. Muy bien. Para interrogarlos. Los torturan. Y luego los devuelven a la prisión de Eisenbahn. Si siguen con vida. Está pasando algo. Llega un transporte de la prisión. Ven rápido. Estoy, estoy, estoy. Seguro que habría algo ahí dentro. Encuentra la manera de bajar hasta el techo de ese transporte. Escóndete aquí y podrás llegar hasta la prisión de Eisenbahn. Yo distraeré al guardia. Y puede que no te vea. Muy bien. Un cuervo, genial. Buena señal. Si hay algo cierto en los nazis. Es que vanidad no les falta. Estamos en América. O han copiado porque no entiendo muy bien. Si estábamos en un tren, ¿no? Y estábamos en Polonia. No, y vamos a Berlín. O sea, han copiado en Berlín. Han copiado como esto, ¿no? Vale. Joder, ya ha bajado ella. Qué rápido, ¿no? ¿No tendré mis cuchillitos para lanzar? Me gustaría bastante, la verdad. Bueno, pero cógelo y después cogemos la batería, ¿no? Pues nada, ¿no? No le parece buena idea. Nueva arma. Láser de corte. ¿Cómo? ¿Cómo se recarga esto? ¿No me va a explicar dónde la tengo que recargar? Bueno. Usa la base de corte para cortar verjas. Mantén ratón uno para cortar. Aquí se le carga, ¿no? Ah, tengo que mantener. Ya está. Vale. La atrón uno para cortar. Ah, a verjas. Vale. Vale. Voy a recargar. ¿Paso ya? Sí. Está guapo, ¿eh? No, estoy gordito. Loco, no estoy tan gordo. Venga. Ah, por favor. Tengo que correr y saltar, ¿no? Se supone que se está durmiendo. Es que me va a ver, ¿no? Ah, vale. Hay otra por aquí atrás. Vale. Esta está bloqueada y no se ve lo que hay. Ahí hay un tío. ¿Está cambiando? Vale, es que va y viene. Ok. Todo recto para allá hay un tío. Esto va a estar cerrado, ¿verdad? Sí. Un perrito ahí. ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matarlo? No, dale, coño. ¿Han dado la alarma? Creo que no. Creo que no se han enterado a nadie. Vale, por aquí. A lo mejor es porque no han disparado o algo. Estás con la música y no te has enterado. Vale. 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 Tengo que llegar antes de que se lo lleven, ¿no? Corre, corre, corre. Chicos, al mar y hay un poco de jaleo, loco. Corre, que no llego. Vale. 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 Ahí está. Es como que han industrializado todo. Seguro que al soldado que salvamos seguro que tiene que estar vivo. Claro, ahora será 14 años mayor el tío ese al que salvamos. ¿Os acordáis que podríamos salvar como al viejo o al joven? Igual al salvar al... Si hubiéramos salvado al viejo, a lo mejor estaría muerto ya por la edad, digo. Joder, esto, ¿no? Qué oportuno. Qué oportunista. Quiero cuchillitos, tío. Quiero mis cuchillitos, eh. Cuando pasa el palo como que desaparece del todo un segundo, ¿lo veis? Vale. No me gusta que cada vez que subo una escalera o algo se quede de pie, tío. Pero bueno. Será por aquí, imagino. Sí. Prisión de Heisenwald. Oh, baby. Te voy a clavar esto. Te voy a clavar cuchillitos. A todo esto, ¿por qué no vienes con una pistola, tío? Vale. Se podría haber venido una pistola con silenciador, ¿no? Si no hubiera ningún momento en que escanearan... Y además tenemos un cuchillo. Si fuera por metal no se escanearían igual. Aquí me calenta un poquito, ya. Ah, vale. No puedo ir. Estaría bien poder coger los cadáveres, tío. Vale, tengo que abrirme paso por aquí, ¿no? ¿No había ido por aquí a un tío? Vale. Estos dos. Todo para sincronizados. Vale, parece que esto no da la alarma. Vale, puedo pirarle por aquí. Parece que la torreta te dispara, pero no llega a dar la alarma. Me vale. Vale, es justo aquí arriba. Estaría guay poder marcar a los enemigos. Eso me gustaría bastante. Parece que las balas tampoco les alertan. Porque ha disparado ahí claramente, se ha escuchado. Puedo hacer así, con la ventana. Le meto el cuchillito así. La puntita solo. Vamos a esperar a que acabe de venir para acá. ¿Qué es esto? Joder. Me va a ver. Lo bueno es que estos no tienen armas, solo van con porras. Aquí había un tío. No puedo llegar a él, ¿no? Tendré que entrar por ahí por la... Ah, sí que puedo, sí. Señal detectada. Vale, hay que pasar justo por ahí. Pero aquí a la derecha había un tío, ¿no? Te veo. Deben de ser el puñado de guardias más vagos que se haya visto. Ya ves, tío. Un botiquín. Sí, ¿no? Porque como estamos mal de vida... Me mola, ¿eh? Este del corte este. La herramienta de corte está guay. Vale. Un cuchillito en mano. No voy a dejar a nadie con vida. Ay, qué rico. Eso, no sé si la mata, pero bueno. A lo mejor ha sido una llave. Muy bien. Y el mapa... Ha salido worth it entrar aquí. Ah. Despierta, muerto. Despierta, muerto. Vale. Vale. Tenemos una llavecita. A lo mejor abre alguna caja fuerte. O a lo mejor me abre el paso este. A ver. No, no. Voy a tener que ir por aquí seguro. Vale. Tenemos una llave que para algo servirá. A lo mejor es alguna caja fuerte o algo de eso. Aunque estaba ahí como colgada. Será de alguna puerta, seguramente. Mira. Antes lo digo. Sala de cargador de carbón. Imagino que aquí lo bueno es que no me van a escuchar. Si la ligamos, tío. Hostia tú. Que se va ahí, se va ahí y no vuelve. Aquí igual se da la vuelta, antes de tiempo. Vale Tengo que ir Creo que puedo ir por arriba No, tendría que ir por abajo, ¿no? Cuidado, me atropella Pues no es por abajo O tengo que hacer algo en especial Parece que es como por el centro Por ahí, ¿no? Y tengo que cortar Vale Podría ir un pelín más rápido A ver si conseguimos desbloquearlo de ir rápido Abagachados Que para eso A ver, vamos a hacer un vistazo Que nos queda Vale, creo que los camhams Son los perros, ¿verdad? Porque hemos matado dos perros en sigilo Entonces tenemos que matar a tres perros más en sigilo Y a seis más de soldados normales Y ya tenemos esto Puta madre Y hay que subir aquí arriba Vamos Creo que no hay más guardias, ¿no? No ¿El cortador? Vale Ah, no, pues esto es un Panzerhub No, tiene que ser los perros A ver un momento, me estoy liando Esto es un Panzerhub Y tengo que matar a Kampfans, ¿vale? Es diferente Vale, vale Hijo puta Vale Vale bien bien, este es el bloque de celdas B supongo que el pedo se estará por aquí ¿pueden dar por otro lado? no, sólo hay una entrada ¿me hace la pena subir o los mato? no sé si esperar a que salga o subir para arriba es que seguramente me va a hacer falta una llave o algo, ¿no? vale, pues no, no hay que subir entro y me los cargo y punto aunque ahora estoy más de vida, ¿eh? no sé por qué salga la vuelta, pero me vale mucho texto, estaban ahí con la charla ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? ¿como coño se ha abierto? ¿por qué no puedo matarlo? voy a sacar un pedazo de escuadrón de aquí, ¿no? vamos, chavales te ayudo, te ayudo míralo este fue el que salvamos, ¿no? ve si ya se ha hecho viejete bueno, yo soy más viejo que él, en teoría, ¿no? joder, a mí es malo va viejo, va viejo arreglando las cosas, guayán fantástico salgamos de aquí, ¿quiere? ¡eh! ¡cierra esa puerta! lol pues esto es una sala cerrada, ¿no? ¿cómo vamos a escapar de aquí? las cinemáticas se escuchan súper bajas ahora salgo al otro lado y los mato todos, ¿no? corre, 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 que los mato no ha muerto hijo de puta nos falta subir el bonus de daños en la cabeza, tío le he dado en la cabeza, ¿verdad? juraría que sí vamos a ver esto es para ti herramientas de verdad todo esto es para mí me cago en la puta, tío, pero vamos a ver espera, va, mátame, mátame, mátame es que quiero hacerlo bien porque es una escena para hacerla bonita, claramente y la estoy liando no le he puesto el silenciador y ha empezado a disparar en ráfaga de repente esa pistola vamos a hacerlo bien y bonito bien y bonito que raro, que tanto encargar, tío, estamos aquí al lado para ti te revientas de verdad vale ahora sí es que este tío tiene un casco más tocho, creo cabrón, que me disparas a mí o ese no es de los míos ah, ese no es de los míos jajaja yo que sé, gente yo lo estoy viendo que está saliendo de la habitación, pues digo, serán los míos me cago en todo vale, vale ay señor esta es la buena esta tiene que salir sí o sí ay venga, va herramientas de verdad sí, este, es que este cabrón tiene pero loco, pero si es que no, no me dejan no me dejan, tío voy a matarlos a saco y hasta, tío porque está claro que no se ve que el que está allí en la habitación se gira justo cuando estoy matando al segundo y me ven y ya se lía además me hacen insta-kill, eh, el cabrón o sea, que este arma es diferente le pido una escopeta, me diría que era más hombre, al disparar así igual he matado al de abajo, ¿sabes? con la escopeta además, pero bueno let's go es hora de irse, capitán salgamos de aquí juntos estoy ready vale tiene una mosca a la guardia, me ponía necesitamos una llave, tienes una llave joder a la primera vamos joder estaba en coma, tío estaba ahí tetrapléjico, así debemos salir vivos de aquí las cosas van a cambiar, capitán Blaskovich dime el que hacer ha oído eso? refuerzos para desmontar todo este loki a maldazos si es necesario por aquí el capitán un momento ah, vale tío, corres mazo, yo no corro nada dónde vas con eso? creo que podremos conseguirlo entre los dos cúbrame mientras abro la puerta tremendo gato, eh ese me refiero ya, osea que me he gasto tirado, ¿no? quieto ahí, flipao no deje que me maten, pues no sé, buena suerte no veo a nadie literal que no veo a nadie, ¿dónde coño están? lo estamos consiguiendo lo estamos consiguiendo vamos a salir creo que no se ha matado tan rápido que venga coño tío pero ¿por qué te paras? venga tengo que romper esto, ¿vale? ah, que está ahí escondido ¿ya? no tengo munición de nada, eh vale sé que está blindadísimo sé que está blindadísimo a chuparla munición, por favor ah, cuchillitos, gracias, grande pero se han matado ya a todos los de ahí falsos voy a ponerme solo una porque estoy derretando mucha munición no y dale, con que te cubra no es que estoy de la mierda era a la S no, como era, había una forma de agacharme pero no me acuerdo como era alt y... vale, ya sí me he turnado vamos joder, el tío me han explotado me acabas de disparar tú dios, me están calentando a ver, un segundo, un segundo estoy de la mierda, tío mi compi, ¿qué? te ha quedado aquí, parado let's go, vamos sí, sí, corre que vienen vale uy, hijo de puta el perrito de los cojones, loco ¿qué haces? ¿aún estás vivo? madre coña eh... seguimos por aquí, me imagino, ¿no? espérate que tengo que ir pillando luz porque estoy de la mierda si no lo pillo casco de oro muy rico cuida de la munición es muy frenético el juego, eh uh, tú, 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 tú ¿se sale por aquí? creo que no uy pero bueno no yo quiero esas armaduras tan guapas que lleváis, eh creo que la salida es por aquí espérate un momento entonces arriba, ¿qué hay? quiero mirar planos estos cosas nazis, Peter what? que conecta, ¿no? por aquí sí vale vale vale, por favor, mueras, eh ya pero tú que no tienes arma dale, cañita dale no tengo munición necesito munición por aquí, señor tengo el motor en marcha ah, vale me deja que conducir bueno, nos vamos a reír ya sabéis como soy yo para conducir ahhh uuuh, tampoco tengo mucha alternativa perfecto joder, como sabía que iba a salir por aquí a lo mejor he escuchado disparos ya está, loco boom no hay sangre ¿y ahora? no van a abrir por aquí no me puedo creer que consiguieras escapar fácil, fácil todo este lío para salvar a uno ¿alguien sabe cómo se puentea un coche? dale, dale loco no haga ruido agachados vale, ahora nosotros vamos a tener que disparar, ¿no? mientras vamos en el coche a casa america bueno, ella es de polonia ella es polaca o sea, que si que hay un cuartel de la resistencia o sea, que si que hay un cuartel de la resistencia o sea, que si lo hacemos bien, iremos a parar justo a un ángulo muerto ¿todos listos? ¡vamos! ¡vamos! ¡corred! ¿y por qué coge el alta voz, tío? lo bueno de los nazis es que son realmente estúpidos mientras nos oculte esta neblina nadie nos verá ahora, la segunda parte el salto cuando estemos debajo del agua contenga la respiración y síganme permanezcan sumergidos, suceda lo que suceda hay nazis por todas partes si asoman, nos matarán no lo duden venga no nos han visto, no han escuchado como hemos saltado ni siquiera que la abra yo, ¿no? ya está, el musculito has tenido que abrirla joder y el de la resistencia que no tenga un cortador de candado de esto, como llega aquí jaja, tres meses, ¿eh? manteniéndonos con vida es bueno estar en casa vale, gente creo que voy a hacer... ¿se ha guardado ya? si se ha guardado vamos a dejarlo... vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? que ya llevamos una horita y pico y nada si os ha gustado este capítulo agradecería como siempre un buen like, os suscribáis y nos veremos en el próximo hasta luego chao y nos vemos en el próximo en el próximo y nos vemos en el próximo